Pues la verdad fue un mal entendido y un impase ahí que por cuestiones de alicoramiento yo cometí el error de sacar el arma porque me cerraron una puerta y no me dejaban salir. La cuenta ya se había apagado, la chica, bueno hubo una confusión ahí y ya hablamos con el dueño del establecimiento. Yo mañana quedamos de ir a hacer una nota en el establecimiento para darle claridad al asunto porque me están perjudicando, haciendo mal uso de mi buen nombre y de mi reputación por siendo una persona pública, una persona de bien, un comerciante acá en la ciudad de Yopal. ¿Cree usted que fue responsable la forma como saca el arma, en la forma de tratar de amedrantar a estas personas que se encontraban en el establecimiento comercial? No, para nada, de hecho quiero ofrecerle disculpas públicamente a los dueños del establecimiento y a las chicas que se vieron involucradas en el impase porque fue un momento de exaltación pues y les voy a ofrecer disculpas públicamente aquí como una persona de bien que soy. ¿Es consciente usted del riesgo que corrieron las personas? ¿Usted activó esta arma? Sí, claro, uno ya con cabeza fría piensa del riesgo que pude haber ocasionado y de hecho reitero mis disculpas públicamente a las chicas y al dueño del establecimiento. ¿Manifestaban las personas que estuvieron en el lugar que incluso usted había realizado un disparo? Sí, accioné un disparo pero lo hice por ahora, para otro lado. ¿Qué los llevó a tomar pues esta reacción en ese momento? No, pues la reacción fue debido a que me cerraron la puerta y no me dejaban salir, entonces pues yo me exalté, yo les dije simplemente que me dejaran salir, no me dejaron salir y al no dejarme salir pues me exalté y ahí fue cuando tomé la decisión de desinfundar el arma y hacer el disparo. ¿Manifestaban ellos que era porque no había querido pagar la cuenta? No, la cuenta ya se había apagado, de hecho ahí están las cámaras, están las planillas que se pueden evidenciar ahí, ya hablamos con el dueño del establecimiento y mañana quedamos de ir a solucionar pues para hacer claridad en esa parte del tema. ¿Se acostumbra a transitar armado? ¿El arma tiene algún permiso especial? Sí, sí tiene, yo tengo permiso, permiso que le dan a uno para, pero pues yo la cargo en el bolso, yo soy comerciante y pues viendo que la inseguridad está un poco complicada en Yopal, entonces lo obliga a uno a, pero pues no es para tratar de hacerle daño ni nadie a nadie, sino como defensa personal de uno. ¿Alguna de las personas que se encontraban en el lugar hubiera reaccionado tan bien? ¿Hubiese podido haber pasado a mayor? No, no creo, no, no, o sea fue una reacción de momento y ya, o sea me abrieron la puerta, yo salí y me fui para mi casa a descansar ya y no fue más lo que pasó. ¿Hasta el lugar llegaron las autoridades? ¿Usted sabe si ellos hicieron el llamado a las autoridades a que llegaran? No, no, no tengo conocimiento porque yo tan pronto me abrieron la puerta, yo salí y me fui para mi casa a dormir, me acosté a dormir. ¿Cómo se entera usted del día de hoy con, pues precisamente frente a las publicaciones que se habían hecho? ¿Quién le manifestó? No, pues yo soy una persona pública, un artista, músico, entonces tantos amigos empezaron a escribirme, mire lo que está pasando, mire que yo no me había dado cuenta. Entonces pues el deber mío era hacer claridad en el asunto y por eso los convoqué para, pues para hacer claridad, valga la redundancia del inconveniente que hubo en la noche anterior. En el departamento en los últimos días se han presentado muchos hechos de violencia, incluso algunos asesinatos por intolerancia. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Usted que manifiesta que como artista y por frente a este error que usted dice que cometió, pues haber sacado el arma para intimidar a las personas que se encontraban ahí en el sector? Pues el mensaje es que ser un poco más tolerantes y que el licor no lleva a nada bueno. Y no, es todo.